De los hombres de valor les traigo yo este corrido Por cierto es muy mentado, trae el dedo en el gatillo Por todos muy respetado, su nombre es Jorge el Pinto De toditito los pueblos en medio San Nicolás Fue donde paso la historia que yo les vengo a contar A todos los pistoleros que Jorge vino a matar Jorge Lebus era serio, ganadero con honor Porque lo estaban robando, yo pienso que era traición Los traidores nunca viven, Jorge los mando al panteón Ganaderos y familias quedaron bien satisfechas Porque los que lo robaron, hoy no volverán a verlos Federales del estado, hoy se pasan bien contentos Quiero brindarles honores a los que están en la historia Placido Lebus y Jorge, también Gerardo al cantar Ellos marcaron la raya, los Lemus nunca se rajan Ya me despido de todos, ya terminé de cantar En el rancho de San Nico, un amigo los espera Se despide Jorge Lebus, con su familia sincera Fui con su familia, les